Bueno, muy buenas tardes a todos los seguidores de Universal TV Digital, al director general de esta plataforma, al señor Ricardo García allá en el Perú, también a todos nuestros colegas en el Perú y a todos los que encuentran en diferentes partes del mundo haciendo la corresponsabilidad para Universal TV Digital. En esta tarde, pues, vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales en Colombia y su impacto en América Latina. Para esto hemos invitado a Luis Alfonso Mena, catedrático, historiador, periodista y escritor, director de Periodismo Libre en Colombia. Y también a Eliezer Julio Jiménez, periodista, director director de la emisión Panorama de Emigrados TV. Y el objetivo de este programa es mostrar a través del análisis de los hechos objetivos en qué condiciones están desarrollándose las elecciones presidenciales en Colombia. Las propuestas de los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial, tanto el ingeniero Rodolfo Hernández como el progresista y economista Gustavo Petro. Y qué impacto tendría en América Latina un gobierno de tendencia de extrema derecha con continuismo al actual gobierno de Iván Duque o uno de tendencia progresista. Y bueno, entonces damos la bienvenida a nuestro gran amigo, profesor, periodista, director de Periodismo Libre en Colombia, Luis Alfonso Mena. Bienvenido a esta emisión en globalización de Universal TV Digital. Hola, Hugo René, buenas tardes, cordial saludo para usted y para toda su audiencia en Europa y en América Latina. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, pues, sería hacer un contexto de las elecciones presidenciales que se están desarrollando en Colombia. Hubo una primera vuelta en el mes de mayo y, pues, el próximo domingo se va a celebrar la segunda vuelta electoral. O sea, ¿cómo ha sido este contexto, este desarrollo de estas elecciones en Colombia? Bueno, ha sido una campaña electoral bastante fuerte. Las agresiones que se han tenido por parte de los diferentes componentes del establecimiento, de lo que podemos denominar el régimen político imperante, pues, han sido brutales contra la posibilidad de que en Colombia se abra paso por fin, después de 203 años de la primera independencia, un gobierno progresista de estirpe popular y verdaderamente democrático. En realidad, lo que estamos viviendo es una andanada de antidemocracia, de un régimen dictatorial, un régimen con ínfulas dictatoriales como es el de Iván Duque, heredero del uribismo, que ha remetido con todo contra el pacto histórico y contra sus candidatos presidencial Gustavo Petro Urrego y vicepresidencial Francia Márquez. De modo que lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido a lo largo de estos meses ha sido suplicamente complejo, muy difícil. En este momento, por ejemplo, se está llevando a cabo una, primero, lo que yo denomino la intención tramposa del régimen para, a través de su registraduría de bolsillo, usurpar los resultados electorales. Ya vimos que el 13 de marzo, cuando se cumplieron los comicios para escoger representantes a la Cámara y senadores de la República, pues, intentaron hurtarle, robarle, saquearle al pacto histórico alrededor de un millón de votos. Debido a la alarma, a la alerta que se lanzó por parte de un gran andamiaje que tenía el pacto histórico para defender la votación, pues, se logró la recuperación de más de 600 mil votos, lo que representó alrededor de cinco curules. En este momento, el pacto histórico tiene 21 senadores y alrededor de 32 representantes a la Cámara. Pero eso se logró con una gran alerta que se lanzó para enfrentar la trampa desde la registraduría, que es el órgano acá que hace todo el proceso electoral de preconteo, conteo y escrutinio. Y finalmente, en la primera vuelta, pues, el pacto histórico tuvo un salto cualitativo muy importante. Gustavo Petro obtuvo más de ocho millones y medio de votos, más de dos millones y medio más que el segundo, que fue Rodolfo Hernández. Y en este momento nos encontramos abocados a una segunda ronda, segunda vuelta presidencial, signada por la antidemocracia, por el cerco mediático. Todos los medios del establecimiento, del régimen, están al servicio del candidato imputado que nosotros hemos denunciado, el candidato imputado por corrupción, el señor Rodolfo Hernández. Y se ha, pues, detectado ya, se ha denunciado por parte de Gustavo Petro la amenaza de fraude desde la registraduría al desconocer la solicitud hecha por el pacto histórico de que se permita una auditoría al sistema electoral. Esta auditoría fue negada de manera despótica por el señor Alexander Vega, lo cual genera todo un ambiente de desconfianza en relación con la forma pulcra como el régimen vaya a abordar o no el conteo de la votación. De modo que hay una gran preocupación en ese sentido. Históricamente, yo lo digo hoy en un artículo que publiqué en el día de hoy, en mi portal de Periodismo Libre, históricamente la oligarquía colombiana ha sido una oligarquía muy tramposa. En 1970 le robaron las elecciones al líder de la Alianza Nacional Popular, ANAPO, Gustavo Rojas Pinilla. Se las robaron frente a un conservador, frente a Misabel Pastrana Borrero, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, un gobierno liberal en el marco del Frente Nacional. Y esas elecciones se las hurtaron a Rojas Pinilla para entregárselas al conservador Misabel Pastrana Borrero, que en realidad, y está documentado históricamente, las había perdido. Ese señor es el papá de Andrés Pastrana Arango, un expresidente también de la República, que es de los que está aliado, pues, al candidato de imputado por corrupción, Rodolfo Hernández. De modo que eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se ha desatado toda una andanada de persecución contra la juventud, en una actitud absolutamente dictatorial, para generar pánico, para generar terror, para tratar de incidir en la juventud y evitar que se movilice a votar, han detenido ya más de 50 jóvenes en todo el país. Ayer, las detenciones fueron principalmente en Bucaramanga, que es la ciudad del candidato imputado por corrupción, y en Cali, que es la ciudad capital de la resistencia en Colombia y en donde mayor votación saca Gustavo Petro porcentualmente. Pero hoy ya se han producido nuevas detenciones en una ofensiva del régimen que busca tratar de oscurecer más el panorama, desmotivar la participación de la juventud, que es uno de los soportes más importantes de la votación del pacto histórico, y generar un ambiente negativo. Están tratando de generalizar la narrativa en el sentido de que las juventudes no van a aceptar los resultados cuando los que no los están, no los van a acatar, son presumiblemente, son los agentes del régimen burlando la voluntad popular y torciendo electrónicamente los resultados en la registraduría, de acuerdo con la denuncia que el propio Gustavo Petro ha lanzado. De modo que esa es la situación coyuntural en este momento que estamos viviendo, sin embargo, hay una gran efervescencia, hay una gran esperanza, hay una gran movilización en todo el país en favor de Gustavo Petro, y todo indica que si no hay trampa, si no hay trampa al establecimiento del régimen oligárquico y corrupto de Iván Duque, el pacto histórico a través de Gustavo Petro y Francia Márquez, será el vencedor el próximo domingo en la LID Presidencial. Bueno, estamos también con Eliezer Julio Jiménez. Buenas tardes, Eliezer. A ver si nos escucha y podemos escucharte. Todavía tiene problemas de micrófono, Eliezer. A ver si de pronto lo puede resolver, mientras nosotros continuamos con el profesor Luis Alfonso. Ok. Bueno, ustedes seguimos con el profesor Luis Alfonso, mientras Eliezer soluciona el problema de micrófono. Probablemente tiene un problema en el ordenador, en los parámetros. Bueno, en el segundo bloque, digamos así, hay una parte importante que hay que destacar sobre estas elecciones presidenciales, tanto de estas elecciones que fueron legislativas en marzo pasado, y luego presidenciales a partir del mes de mayo y segunda vuelta en este próximo 19 de mayo. ¿Cuál es la influencia del acuerdo de paz en estas elecciones que se están desarrollando? Ya se han desarrollado parte y que se están desarrollando en la segunda fase, que es la elección de presidente en Colombia. El asunto de la paz siempre está como telón de fondo de todo el conflicto colombiano. Realmente, lo que hemos visto es que el único que ha puesto sobre el tapete la necesidad del cumplimiento de los acuerdos de paz, tanto en la primera vuelta como en la segunda, y también cuando se llevaron a cabo los comicios para escogencia de candidatos dentro de las consultas internas e interpartidistas, ha sido Gustavo Petro. Petro ha planteado que en su programa de gobierno estará en un primerísimo lugar la implementación del acuerdo de paz. Es más, ha dicho, no vamos a volver trizas la paz como lo hizo el señor Iván Duque con su nefasto régimen. Lo que vamos a volver trizas es la guerra. Es decir, vamos a construir una sociedad, un país, una nación en paz. Ese es uno de sus principales objetivos, el cumplimiento del acuerdo de paz y de él hace parte, por ejemplo, no solamente la participación política, el cambio de modelo en el desarrollo económico del país, sino y principalmente el problema agrario, que es uno de los elementos fundamentales del acuerdo de paz y que no se ha solucionado de ninguna manera porque el gobierno Iván Duque se negó a dar cumplimiento al acuerdo de paz, aunque internacionalmente dice lo contrario, como buen mentiroso que es en el plano internacional. De modo que el proceso de paz, el acuerdo de paz y sobre todo la lucha y la vinculación del pueblo colombiano a la búsqueda de la paz y la reconciliación siempre está como telón de fondo de todos los planteamientos que ha hecho Gustavo Petro. Y en realidad lo que él está buscando es que haya unas condiciones materiales, objetivas de resarcimiento de los derechos de la población para que haya justicia social como soporte fundamental de la paz. Sin justicia social no puede haber paz. De modo que ese es el planteamiento de Gustavo Petro. Él ha venido haciendo una serie de formulaciones en relación con asuntos palpitantes de la crisis nacional y planteando soluciones a los problemas de los colombianos en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de empleo, en materia de recursos naturales y en lo específico en relación con la tierra, pues está planteando que la tierra ociosa, que la tienen grandes latifundistas, improductiva, pues sea sometida al riego por parte de entidades del estado para que se vuelva, para que produzca y en compensación los propietarios de la tierra entreguen parte de ella a el campesinado que no la posee con el fin de que la ponga a producir y que Colombia se vuelva autogestionario, que adquiera lo que denominamos como soberanía alimenticia, es decir, que Colombia salga de esa política de importación de los alimentos que está acabando con nuestra economía e ingrese en la política de autoabastecimiento, de producción nacional y que eso se logra a través de entregarle tierra a los campesinos que no se le va a expropiar a nadie, sino que se va a obtener a partir de circuitos de riego que se le va a facilitar a los grandes poseedores de tierra fértil para que estos, en compensación por ese servicio que le presta el estado, pues entregue un porcentaje de tierras para que los campesinos la produzcan. Y en segundo lugar, mediante el apoyo del estado se hará también mediante créditos a bajos intereses, créditos muy blandos que les permitan a los campesinos acceder a diferentes mecanismos de producción para hacer sus sembradíos y facilitar los mecanismos de transporte para sacar sus cosechas. De modo que en materia de paz Petro ha empezado por donde es, es decir, por políticas de tierras, que es un asunto planteado en el acuerdo de paz entre la insurgencia y el estado que no ha sido desarrollado y que no ha querido ser desarrollado por el actual régimen, que por el contrario lo que ha hecho es generar un clima de desgobierno, de ausencia total del estado en lo que llamamos la Colombia profunda, en montañas y en zonas boscosas y selváticas, en donde impera ahora son los grupos armados ilegales y los cultivadores o los grandes traficantes de narcóticos. De modo que para enfrentar esa crisis, Gustavo Petro está planteando soluciones tangibles, factibles, sin necesidad de expropiar, pero con el compromiso de los grandes poseedores de la tierra para que haya entrega de sectores de sus propiedades a los campesinos que no tienen esas tierras y que necesitan producir para su sostenimiento y para que Colombia pueda tener soberanía alimenticia. Por ejemplo, ha planteado que se generen 250 mil empleos con la producción de maíz, solo de maíz, para evitar que 6 millones de toneladas, de 600 millones de toneladas de maíz se tengan que importar y que se produzcan en nuestro país. Y eso se haría a través de 250 mil empleos que se generarían internamente. Por ejemplo, esa es una de las soluciones. De modo que con propuestas tangibles, con propuestas concretas, Gustavo Petro está planteando soluciones al problema agrario y al problema de la paz, que son concomitantes en nuestro país. Hay una situación que se ha presentado en el gobierno de Duque y es que, pues usted lo ha dicho hace algunos instantes, la falta de implementación del acuerdo de paz. O sea, hacerle conejo a la paz, porque pues se ha, en lugar de implementar el acuerdo como tal, la integridad del acuerdo, según la información, pues ha, se ha, ha formado un proyecto paralelo que se llama la paz con legalidad. Esto para presentarlo ante la comunidad internacional como el avance a la supuesta implementación del acuerdo de paz y obtener los réditos económicos que la comunidad internacional, pues, está inyectándole a Colombia para sacar adelante este acuerdo de paz. Sin embargo, pues, por otro lado, lo que vemos es una apuesta a la guerra, o sea, se ha incrementado mucho más la violencia, sobre todo, lo que más ha preocupado es que no ha parado en ningún instante el asesinato de líderes sociales, de líderes ambientalistas, también de exguerrilleros que han firmado el acuerdo de paz. En este momento hay más de 300 exguerrilleros, exguerrilleros privantes de paz que han sido asesinados. ¿Qué ha sacado el gobierno colombiano o cuál es el rédito que saca el gobierno colombiano apostándole a la guerra, apostándole a un ambiente de violencia en lugar a, en lugar de implementar el acuerdo de paz? Es que el gobierno de Iván Duque y en general del uribismo y de la derecha en Colombia manejan en lo fundamental contenidos de odio, de odio político, de odio ideológico, que los conduce a rechazar cualquier propuesta que tenga que ver con la implementación del acuerdo de paz. Y eso quedó en evidencia, por ejemplo, en la pasada primera vuelta, cuando extrañamente el candidato que fungía como una tercera opción, el señor Rodolfo Hernández, ganó en la mayoría de los departamentos en los que ganó el no en el plebiscito por la paz el 2 de octubre del año 2016. Es curioso. O sea, seis años después se reprodujo exactamente la misma votación. Gustavo Petro tiene una altísima votación en toda la franja de la costa atlántica, la costa norte de Colombia, en toda la franja de la costa sur de Colombia, en el océano pacífico y también en el Putumayo y otros departamentos de la zona amazónica y de la orinoquía. Y el señor Hernández obtiene la votación mayoritaria en los departamentos que podríamos denominar andinos del centro de Colombia, de algunos de la región de la orinoquía y de toda la frontera con Venezuela. De modo que se repite casi de manera calcada, exacta, la votación de 2016 ahora. Es decir, esto está demostrando que la política del uribismo de influir en sectores de la población de todas maneras todavía grandes, pues ha hecho mucho daño en nuestro país. Y encontramos sectores que odian visceralmente cualquier alusión a las propuestas de paz, a las propuestas de reconciliación, porque se les ha infundido a través de propaganda, a través de mentira, a través de manipulación, el odio, ¿no? El odio a ciegas en relación con todo lo que tenga que ver con la paz. Y esto redunda en que haya gente aquí que todavía crea válido resolver los asuntos de la paz a balazos. Y por eso eso explicaría también que haya gente dispuesta a aportar, a apostarle, a votar por un personaje absolutamente violento, que no solamente está imputado por corrupción, porque el señor Rodolfo Hernández tiene, el 21 de julio tiene una audiencia en la que se inicia el juicio por un gravísimo caso de corrupción, en el que él está involucrado por haber intervenido para favorecer un contrato en el que él y su hijo se beneficiarían. Su hijo con una coima de millón y medio de dólares y él con un contrato a 30 años, como acostumbra hacerlos. Por ese caso en el que está imputado y acusado por la fiscalía ante un juez y ya va un juez, este señor está a puertas de ir a la cárcel. No debería estar participando en el debate comercial. Extrañamente, el Consejo Nacional Electoral lo inscribió violando incluso una de las normas existentes dentro de todo ese cúmulo de leyes que se relacionan con el sistema electoral en Colombia, la 1145. Y esa norma pues fue violada y a este señor se le aceptó su inscripción. Pero no solamente es ese fenómeno de corrupción, sino también que es una persona violenta que soluciona todo a punta de golpes, ofreciéndole tiros a la gente, ofreciéndole, le pegó, agredió físicamente a un concejal porque ese concejal lo cuestionó, que insulta a las mujeres, que trata a los madrazos, a las personas, que amenaza a los funcionarios cuando no le cumplen los caprichos que él tiene. Es decir, es una persona absolutamente violenta, autoritaria, soed, vulgar, es impresentable. Pero, lo más delicado, hay muchos sectores de la población a los que les gusta ese tipo de personajes, violentos, grotescos, vulgares, misóginos, enemigos de las mujeres, que incluso irrespeta a la Virgen, una deidad de la religión católica, como hizo aquí a la Virgen María. Y, por el odio que sienten todas estas personas, pues, le perdonan todo ese tipo de actitudes, su incursión, su inmersión en un proceso judicial por corrupción. Y, bueno, estamos en una situación en la que una persona de esa clase impresentable podría ser presidente de la República. Sin embargo, yo considero que una gran parte del pueblo colombiano, mayoría a esa otra, que es conniviente y cómplice con esas actitudes violentas y corruptas, está emergiendo y va a elegir presidente a Gustavo Petro y vicepresidenta a Francia Marqués Mina el próximo domingo 19 de junio. Yo creo que el pueblo colombiano mayoritariamente ha despertado, sobre todo, sectores de la población que están cansados del uribismo, que están cansados del régimen del terror implantado por Iván Duque, que el año pasado le costó la vida a más de 80 jóvenes asesinados en la represión brutal desatada por Duque contra los participantes en el paro nacional. Este gobierno violador de los derechos humanos, este gobierno generador de corrupción, este gobierno generador de elementos que conducen a que lo podamos caracterizar como un régimen con ínfulas dictatoriales, se prolongaría, tendría su continuidad nefasta con un personaje aún más reprochable que, como es el señor Hernández, y en consecuencia yo creo que cada vez más sectores de la población, de esa Colombia decente, esa Colombia honesta, trabajadora, que lucha contra la corrupción verdaderamente, no de palabras sino de hecho, y que procura una vida digna para sus hijos y sus familias, va a votar, ese amplio sector de la población va a votar masivamente por Gustavo Petro. Y creo que esa es la perspectiva en este momento en nuestro país. Yo creo que son más, somos más los colombianos, que estamos por el cambio de verdad y no por la continuidad de este régimen nefasto. Sí, precisamente pues estamos en un escenario especial en Colombia, yo lo veo de esa forma, estoy hace mucho tiempo en el exterior, pero pues sigo diariamente el acontecer político y social, económico de Colombia, que es mi país de origen, y veo de que el resultado o el impacto que ha tenido el paro nacional y la explosión social, el estallido social que se presentó en el marco de este paro, es prácticamente lo que en este momento el pacto histórico y los sectores de izquierda, los sectores progresistas, están cosechando, es lo que a mi punto de ver, pues lo que veo desde el exterior. Bueno, Eliezer... Hola Hugo, hola Luis Alfonso, no sé si esta vez me escuchan. Sí, claro Eliezer, bienvenido a esta emisión. Primero saludar a Hugo Orojuela, nuestro colega en Bruselas, en esta tarde calurosa de verano europeo, a Luis Alfonso Mena, buenos días allá en Cali, también con el calor de Cali, Bella y Pachanguera. Y bueno, pido disculpas a ustedes y a los que nos ven y nos escuchan por nuestro retardo en entrar, problemas técnicos, pero bueno, parece que hemos solucionado al fin. Y venía escuchando pues que está el tema caliente de las elecciones en Colombia, Luis Alfonso, y nos inquieta mucho toda esta situación bastante tirante, porque no sabemos al final qué pueda pasar el domingo cuando se cierre el proceso en Colombia. Nos inquieta sobre todo a los miles de colombianos que estamos en el exterior y que anhelamos que todo pase bien en el sentido democrático y que llegue un nuevo gobierno que le abra las puertas de entrada nuevamente a toda esta correntía de millones de colombianos que estamos en el exterior y que anhelamos regresar, Luis Alfonso. Sí, no, yo creo, yo le decía ahora, Eliezer, buenas tardes desde el Valle del Cauca, le decía ahora a Hugo René que si no hay fraude, si no hay trampa del régimen, como es la preocupación que existe en este momento, sobre todo a partir de la negativa de la Organización Nacional Electoral y el Registrador Nacional del Estado Civil, el señor Alexander Vega, de facilitar las claves para acceder a la auditoría del sistema electoral por parte del pacto histórico, lo cual genera unas enormes dudas y preocupación, si no hay trampa, el pacto histórico, Gustavo Petro, Francia Márquez, serán los inevitablemente vencedores de esta jornada comercial. No hay duda de eso, es mi percepción. ¿Por qué? Porque en la población, en las comunidades, se nota, se percibe eso. Miren, la correría que ha venido haciendo Gustavo Petro por los pueblos, por las veredas, por los corregimientos, yendo a orillas de los ríos, yendo a las casas de los campesinos, a las casas de los pescadores. Hoy, por ejemplo, estaba en Anserma, en las montañas del departamento de Caldas, con los cultivadores de café. La forma como ha sido acogida por las comunidades es realmente impresionante, emocionante. En Yopal, hace dos días, se encontraba visitando un ato ganadero, una familia ganadera, porque Yopal, en el Casanare, pues es una zona de los antiguos llanos orientales, en la que el ganado es uno de sus principales renglones de la economía. Y al salir hacia el aeropuerto, la comunidad, en la plaza principal de Yopal, le cerró el paso. Pero, en términos bienhechores, con optimismo, le dijo, no, 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 usted no se vaya todavía, usted salga, que lo queremos saludar, lo queremos abrazar, lo queremos victorear. Y Gustavo Petro se bajó del carro y recorrió con la comunidad a la plaza, en un acto verdaderamente emotivo, inusitado. La gente victoreándolo. Y les quiero decir, en ese departamento, Yopal, en la capital del Casanare, ahí ganó el impresentable Rodolfo Hernández, en las elecciones del 2019. Y miren la transformación. Es decir, en estas elecciones, mucha gente que votó, o por Fico Gutiérrez, el candidato a la oligarquía, el primer candidato a la oligarquía, uno de los primeros cartuchos que se jugaron, se jugó el uribismo, y que perdieron. Y que votó por Rodolfo Hernández, ya ha tomado la decisión de no acompañar más a este personaje, nefasto para la política de cambio en nuestro país, y está acompañando a Gustavo Petro. Y lo mismo hemos visto en el Chocó, donde estuvo con una familia humilde, a orillas del río Atrato, en Quigdó. Y lo mismo vimos en Cúcuta, visitando fábricas de pantalones, de zapatos, y lo mismo vimos en Suaita, en Santander, y en Vélez, Santander. Es decir, visitando, metido con la comunidad. Todo esto tiene que, o va a dar como resultado, que Gustavo Petro y Francia Márquez sean elegidos el próximo 19 de junio. De eso yo no tengo la menor duda. Lo único que nos preocupa es que se tuerzan los resultados a través del trámite electrónico digital, encriptado, que pueda tener la registraduría. Esa es la preocupación. Precisamente esa es una de las preocupaciones que todos tenemos, que no haya una transparencia de parte de la registraduría. Sabemos de que la derecha en Colombia, en este momento, pues está sacando toda su maquinaria política para ganar estas elecciones a como de lugar. Con un candidato, de pronto, que es muy criticado, como tú lo has dicho, Luis Alfonso, se escuchan críticas por todas partes, sobre todo porque tiene un eslogan que va contra la corrupción, pero él ha sido imputado por corrupción en la Fiscalía. Y, pues, como tú también lo has indicado, pues está a puertas de ser llamado a juicio, ya para ser juzgado por delitos de corrupción cuando estuvo como alcalde de Bucaramanga. Pero la otra situación que se da es que se están dando algunas puntadas por personajes importantes en la política colombiana. Empecemos, por ejemplo, por el presidente de la República, Iván Duque, que en el día de ayer en una alocución justifica la detención de por lo menos 10 jóvenes que participaron activamente en el estallido social en el marco del paro nacional en Colombia, en la ciudad de Cali, y también la orden de detención de algunas otras personas, de otras jóvenes activos en este marco de este estallido social en todo el país, justificándolo de que era una prevención para proteger la democracia y para garantizar de que el país no entrara en una polarización, en una especie de estallido por no aceptación de los resultados electorales el próximo domingo. Lo dice así. Pero el registrador nacional, Alexander Vega, fue más concreto. dijo en una entrevista que incluso lo colgaron en el Twitter de la registraduría de que el señor Gustavo Petro, el candidato Gustavo Petro, tendría que acatar los resultados, fueran como fueran, y de pronto, entre comillas, debo decir, de que no fueran a incendiar el país. O sea, aquí hay dos cosas. Hay el anuncio preestablecido de que Gustavo Petro va a perder. Y lo otro, hay una diatriba de que esta supuestamente pérdida de la presidencia por parte del candidato del progresismo va a tener una consecuencia desastrosa y va a incendiar el país. O sea, dos situaciones bastante graves, dos acusaciones bastante graves. que ya prácticamente la derecha en Colombia y el gobierno de ultraderecha, el presidente Duque, están preparando psicológicamente a la población para esto. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde Colombia? Mira, yo lo planteaba hoy en un análisis, en un artículo, un nuevo artículo que escribí para Periodismo Libre, y es que este régimen se encuentra en sus extertores, es decir, en sus momentos finales. Y en esos suspiros finales se está lanzando toda clase de zarpazos como un monstruo herido. Y eso es casi que esperable, ¿no? Que el régimen trate de defenderse patas arriba en su desesperación y en su agonía. El gobierno y el régimen en su agonía va a lanzar y está lanzando zarpazos para tratar de salvarse con su impresentable candidato. El peor candidato que podía tener la oligarquía lo tiene en este momento, pero no les importa. Una persona sometida a juicio no es que esté acusado ni imputado, va a juicio. Hugo René, tengámoslo claro, ya fue citado a juicio. El 21 de julio hay audiencia de juicio. No es de imputación de cargo ni de acusación, no, va a juicio. Ya el juez encontró méritos para ser sometido a juicio a este señor. Por eso digo, de acuerdo con el estatuto o con el cúmulo de normas, porque son un cúmulo de normas electorales en nuestro país que se enmarcan dentro de lo que se denomina el código electoral, que es una colcha de retazos, se contempla que una persona imputada no puede ser candidato presidencial, sin embargo, lo acepta. Y ese personaje impresentable es el que va, el que está en la ley por la presidencia de la república. Una persona absolutamente inecta, sin preparación, que ha estado eludiendo el debate, solo hoy se logró que aceptara y eso poniendo unas condiciones estrafalarias, porque la prepotencia y la ignorancia son atrevidas y lo lleva a eso. Y aún así, Gustavo Petro con toda decencia, con toda humildad, la aceptó porque él sabe que en el debate lo derrota y va a hacer el giro o va a dar un giro mucho más grande del que ya existe a su favor, a favor de Gustavo Petro. De modo que estamos en presencia de una situación que yo evalúo de la siguiente manera. Las condiciones están dadas para que el pueblo colombiano derrote el régimen de la corrupción, como lo ha denominado muy bien Gustavo Petro, y gane las elecciones del próximo 19 de junio. Eso está claro. Eso está claro. Cada vez más sectores sociales, políticos, económicos, gremiales de la ciencia y de la cultura se suman al pacto histórico. Desde la decencia, desde la preparación, desde el conocimiento, desde las luchas sociales, desde las luchas políticas sanas, etcétera. Eso es, es inevitable ese triunfo. Uno lo palpa, queridos amigos, uno lo palpa en Colombia. Yo que estoy en Colombia palpo el enorme entusiasmo que hay en la sociedad, en el pueblo colombiano. Lo único que podría arrebatarle el triunfo es la trampa. Es el fraude electoral en lo que es experta esta oligarquía. Y por eso están creando las condiciones, deteniendo gente, generando la narrativa de que es que el pacto histórico no va a reconocer los resultados. ¿Por qué tiene que desde ahora reconocer unos resultados sin saber si el proceso de preconteo y de conteo y escrutinio va a ser honesto, va a ser transparente o no? Entonces, esa es la gran duda, la gran disyuntiva. Pero a pesar de todas esas circunstancias, queridos amigos, creo que esta vez el triunfo, la victoria será popular. Luis Alfonso. ¿Algún comentario? Sí, precisamente a lo que dice Luis Alfonso yo quiero anotar el vergonzoso papel de algunos medios de comunicación y de algunos y algunas periodistas que están al servicio del régimen, al servicio de esa derecha asesina, oligárquica, paramilitar, que están manipulando la información. De hecho, aquí tengo, estoy leyendo una comunicación de la FLIP que rechaza de forma tajante la forma como Rodolfo Hernández ha dilatado su participación en los espacios públicos de debate y que está intentando manipular que sean algunos y ciertos medios de comunicación ciertos periodistas los que participen al acomodo de él y que se prohíbe prácticamente de parte de esa campaña del ingeniero Rodolfo Hernández la participación abierta y democrática de otros sectores alternativos de la comunicación y de periodistas. Es decir, él está imponiendo no solamente una narrativa en los medios de comunicación que ya los conocemos de antemano quiénes son y quiénes son esas y esos periodistas prepagos de la información son sicarios de la información me da mucha pena con esos colegas pero es así y nos da vergüenza que haya colegas periodistas que se prestan para ese tipo de manipulación de la información y coartar la libertad de expresión coartar y manipular a sí mismo a la audiencia y la teleaudiencia y a los lectores pero en el caso por ejemplo de la FLIP me gusta que por lo menos la FLIP se haya pronunciado desde el lado del periodismo a criticar la actitud que ha tenido el señor Hernández con relación a los debates que él asiste al debate es obligado por una cuestión de ley no porque él quería entonces en ese aspecto Luis Alfonso también es importante resaltar cómo en Colombia nos están imponiendo esa manipulación y esa narrativa de algunos y ciertos medios de comunicación que ya los conocemos y no necesitamos mencionarlos aquí y de las y los periodistas también en relación con eso Eliezer que me parece importante esa información fíjese habrá llegado a tal punto la agresión de este personaje de este impresentable candidato de la oligarquía que los señores de la FLIP se ven obligados a pronunciarse repudiando sus procedimientos ¿por qué digo esto? porque los señores de la FLIP son o conforman una entidad que en la gran mayoría de los casos solo ha servido para defender los intereses del periodismo y de los medios de las élites de las oligarquías de este país han estado siempre prestos a salir a ripostar contra quienes critiquen a RCN a Caracol o a El Tiempo a los medios de la oligarquía en relación con la ofensiva que hay contra los comunicadores sociales alternativos no ha dicho ni mu en este momento desde la misma revista Semana están agrediendo han lanzado una campaña de desprestigio y de persecución y de señalamientos contra alrededor de 20 jóvenes influenciadores youtubers muchachos que lo único que han hecho es dar a conocer amparados en el artículo 20 de la carta política nuestra de la constitución lo que está ocurriendo realmente en nuestro país y visibilizando lo que los medios de la oligarquía no visibilizan que es la campaña de Gustavo Petro en las regiones y en todo el país y esos jóvenes están siendo señalados como se dice acá perfilados desde la revista Semana en señalamientos infames que originan persecución y otros periodistas como Lalis Smil fue denunciada penalmente por la campaña de Federico Gutiérrez por persecución política y judicial contra ella y que ha dicho la FLIT frente a esos perfilamientos de Semana frente a la persecución contra Lalis absolutamente nada que yo conozca pero si ha salido a pronunciarse frente a cualquier posición crítica que ha asumido Gustavo Petro en relación con nazis en RCN lo que estás mencionando ahora de su pronunciamiento en relación con la la vulgar condición que impuso este imputado Hernández de que va al debate solo si las moderadoras son Vicky Dávila directora de Semana otra periodista de RCN Darcy Queen y otra Jessica de la Peña también de RCN es decir periodistas del establecimiento periodistas del régimen oligárquico desde Semana con la señora Vicky Dávila se ha desarrollado toda esa ofensiva de recepción de videos y de audios producto de chuzadas desarrolladas seguramente y lo más seguro es por la policía política del régimen y ellos sin ningún empacho sin ningún sonrojo se han vuelto el vehículo para difundir esas chuzadas con las que han tratado de generar una narrativa de crear un globo artificial contra la campaña de Gustavo Petro que en realidad no muestran absolutamente nada porque lo que ellos esperaban y también lo dijimos en un análisis reciente para Peridimo Libre lo que ellos buscaban con esos audios y con esos videos producto de filtraciones ilegales ilegales era encontrar fenómenos de corrupción por parte de Gustavo Petro y no encontraron absolutamente nada fueron por lana y salieron trasquilados les salió el tiro por la culata como dijimos en un análisis pero a pesar de eso han generado la narrativa y han puesto el globo de los petrovideos etcétera alguna gente cae en la trampa la inmensa mayoría del pueblo colombiano ya no come cuento de eso ya no come cuento de eso pero son estas personas que el señor Hernández quiere que vayan a ayudarle en el debate para tratar de salvarlo en medio de su mediocridad y su ineptitud son estas personas las que él escoge imagínense ustedes que Gustavo Petro estuviera señalando diciendo son fulano sultano y perencejo los que tienen que ir al debate es lo más antidemocrático es lo más atentatorio contra la libertad de expresión y información pero no los señores de los medios de la oligarquía todos han salido a proteger a prohijar a estas periodistas del régimen ¿por qué? porque le conviene al señor Rodolfo Hernández pero aún así Gustavo Petro con la certeza que lo caracteriza de que tiene la razón histórica y de que es una persona absolutamente solvente conceptualmente y transparente desde el punto de ética y moral ha aceptado esas condiciones ¿cómo será? lo puso contra la pared el señor Hernández lo que quería era con todas esas condiciones que son viles ¿no? lo que quería era que Petro se negara y Petro no le dio gusto le dijo listo puso como condición que fueran a Bucaramanga imagínese usted que le aceptaran moderadora a las tres periodistas que él quiere para que le ayuden en el debate o sea porque pretende que ellas lo salven de su mediocridad y para enlodar a Petro y una serie de condiciones como por ejemplo que Petro financia el desplazamiento de la gente que va a participar en el debate cuando eso no le corresponde a él o le corresponde a quienes convocan el debate de modo que Petro le dijo acepto las condiciones ¿no? que se encargue de eso la red pública de comunicaciones RCTV y estoy listo para el debate en Bucaramanga es decir lo dejó con los crespos hechos ahora el señor Hernández quien sabe que ir a inventar para eludir el debate porque sabe que Petro lo va a derrotar de hecho ya entró derrotándolo al aceptarle sus infames condiciones y en su terreno y en su terreno es decir esto va a esto está demostrando la calidad de estadista que es Gustavo Petro y la seguridad que tiene en sus conocimientos en sus propuestas en sus ideas en su solvencia conceptual ¿no? y el convencimiento que tiene de que el pueblo colombiano cree en él y a pesar de esas condiciones adversas y bellacas Gustavo Petro las acepta y va a ir al debate en el terreno que se lo plantea su adversario bueno otro de los temas que de pronto quisiéramos abordar en esta en esta emisión de globalización de Universal TV Digital es el tema del impacto que tendrían o un gobierno de la derecha continuismo al gobierno de Duque o un gobierno progresista en América Latina ¿cuál es el punto? ¿cuál es la percepción tuya tanto de 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 Luis Alfonso Mena como de Eliezer Julio ante esta perspectiva? Eliezer bueno yo creo que peor que Duque no podría haber ha dicho muchas personas han dicho y creemos muchos desde el exterior que peor que Duque no piensa uno que pueda haber más pero ante esto que se está presentando y de no creer porque los grandes medios de comunicación internacional del mundo de los Estados Unidos de Europa se preguntan que el tiktokero que el misógeno que el sociópata que el rico que el que se pasa la ley por el trasero es decir creeríamos que habíamos tocado fondo con Duque pero cada día uno se sorprende cuando el estamento la derecha rancia asesina maquiavélica encuentra figurines para colocarlos allí para ser manipulados así él diga que no pero creemos que sería ahí sí una situación bastante delicada para el pueblo colombiano y delicada no solamente desde lo social desde lo económico desde el desprestigio internacional sino también que desde lo que se puede llamar la situación de orden público se podría generar porque si ya la gente está cansada está fatigada ya no aguanta más ya rebasó la copa con las acciones que ha desarrollado el régimen en este momento a manos de Duque que va a pasar se pregunta a uno y le da a uno hasta escalofrío con lo que pueda venir en una presunta o posibilidad de que el señor Hernández gobierne en Colombia si es que dice uno gobernar porque yo no creo que el pueblo los jóvenes las mujeres los trabajadores los sindicatos la misma parte de la industria se van a soportar no un payaso en el gobierno en casa de Nariño es de repito de escalofrío pensar un gobierno de el señor Hernández algunos lo catalogan como un colombiano yo no creo que Hernández le dé por los tobillos ni siquiera a Trump Trump rico él ha tenido todas esas locuras que hizo pero Hernández con relación a Trump no le llega a los tobillos Trump es inteligente Hernández no Trump sabe hacer las cosas y sabe para dónde va pero Hernández no Hernández tiene el problema de ser sociópata el tema de Trump no llega a ser sociópata ahí hay unas diferencias y eso hay que analizarlo entonces para mí desde el lado de la posibilidad que continúe el régimen de derecha en manos de un misógeno como el señor Hernández da escalofrío pensar lo que puede venir en el tema de comportamiento de lucha de represión de accionar de los grupos paramilitares si ya han estado activos y accionados con el Uribe con Santos conduce que puede uno más esperar así que yo creo que por salud del pueblo colombiano es necesario que el señor Hernández se quede en su casa en sus negocios allá con su familia a ver cómo resuelve sus problemas jurídicos pero que no nos siga metiendo en más problemas a la sociedad colombiana y a seguir desprestigiando al pueblo colombiano ante el mundo yo creo que ante la posibilidad del triunfo que esperamos y confiamos en que el pueblo colombiano es sabio pueda llevar a Gustavo Petro a la presidencia a partir del domingo con los resultados que esperemos van a ir a darse de forma masiva en las votaciones el gobierno en Colombia empieza a cambiar las estructuras de poder comiencen a cambiar sabemos que no va a ser una cosa de la noche a la mañana que amanecimos hoy ya en un nuevo sol en ríos de mieles y de dicha no es un proceso largo de lucha que hay que comenzar pero lo importante es comenzar dar el primer paso para de aquí a cuatro años mirar a ver en qué punto hemos avanzado estoy seguro que si vamos a avanzar que no va a ser un despertar repito de ríos de leche y miel de una vez porque los cambios tienen que irse dándose poco a poco además el propio Gustavo Petro lo ha planteado en sus programas de gobierno en sus discursos en sus alocuciones en sus propuestas están y además hay toda una serie de ilustres dirigentes académicos científicos dirigentes políticos que si bien han estado en los partidos tradicionales por lo menos guardan una prudencia en el tema del manejo como sociedad capitalista en el caso colombiano sabemos que no es que muchos lo han planteado que es que nos vamos a volver como Cuba como Venezuela que vamos a ir a un estado socialista no Petro nunca ha planteado eso ni por allí creemos que Petro está planteando algo que aquí Hugo y yo lo vivimos lo vemos que vivimos en Europa es un capitalismo altamente desarrollado donde los niños no se mueren de hambre donde y se encuentra trabajo donde hay desarrollo científico tecnológico donde hay trenes por todos lados para mover las cargas y los pasajeros pero en Colombia pareciera que todavía se está en la época feudal de la el poder de la tierra es el que determina qué hacer y qué no hacer y que la gente desde el punto de vista también sociológico mental está anclada en el ostracismo anclada todavía en la parte feudal donde no han todavía sobrepasado la posibilidad de llegar a lo que a lo que se puede pensar que es un capitalismo desarrollado que en la práctica es lo que yo veo en el programa de gobierno de Gustavo Petro yo dejo hasta allí para darle paso a Luis Alfonso que que piensa él respecto a esto que que ha preguntado Hugo bueno más allá de eso yo creo que en el plano latinoamericano se abrirán grandes posibilidades de integración con Gustavo Petro empezando porque él ya ha planteado en varias múltiples oportunidades que restablecerá las relaciones diplomáticas consulares y comerciales con la República Bolivariana de Venezuela que desarrollará una política de integración latinoamericana con Boric de Chile con Lula seguramente ganará las elecciones en Brasil y que incluirá pues otros otros gobiernos o procesos progresistas en América Latina y además de todo esto y en el fondo de su política exterior esta estará ciclinada por el respeto a la autonomía de los pueblos y de las naciones de los gobiernos por el respeto a la libre determinación de los pueblos por el respeto del derecho internacional que es otro campo que el señor Hernández desconoce rotundamente y sobre el cual se declara cínicamente ignorante hasta el punto de que uno de los primeros decretos que ha anunciado este personajillo del régimen es que la abolición de 27 embajadas es decir va a aislar los más del mundo que lo que ha logrado el señor lo que logró el señor Uribe en sus en sus ocho años de desgobierno y en lo que ha logrado el actual jefe del régimen el señor Duque de modo que en relación con política internacional Gustavo Petro es una persona supremamente clara en el respeto del derecho internacional en el reconocimiento de la libre determinación de los pueblos y en el restablecimiento de las relaciones con aquellos países con los que Colombia no los tiene como la República Bolivariana de Venezuela sin tener en cuenta la ideologización de la política internacional que ha sido el punto nefasto de este gobierno Iván Duque que desarrolló una política criminal en relación con Venezuela solamente por sus odios ideológicos y por su interés de satisfacer a su vez los intereses de los gringos del imperio estadounidense en su política de agresión contra Venezuela de modo que en ese sentido son sustancialmente diferentes estos dos candidatos y esperamos que por el gobierno de Gustavo Petro del cual estoy seguro se elegirá el próximo domingo pues se empiece a dar un giro en la política internacional nuestra Gustavo Petro ha dicho que es respetuoso también de las relaciones con todos los países incluidos Estados Unidos incluidos incluidos las grandes potencias europeas Rusia China etcétera de modo que lo que él plantea es una política internacional abierta de respeto desideologizada como corresponde un estadista y orientada a que Colombia pueda nutrirse de lo mejor de sus relaciones internacionales a revertir esa balanza internacional tan negativa en la que solo hay importaciones y pocas exportaciones y haya muchas más exportaciones y también control de aranceles frente a esas importaciones de alimentos por ejemplo de modo que es muy esperanzadora la perspectiva con Gustavo Petro en relación con su política internacional Hugo antes de antes de que tú continúes hay algo que yo quisiera remarcar y Hugo me puede decir si estoy equivocado o no y es para los colombianos que están allá en el país hay dos hechos que siempre en política internacional con relación a los gobiernos latinoamericanos siempre nos da una idea la unión europea por un lado y los gobiernos norteamericanos por otro cuando los gobiernos norteamericanos no quieren no están contentos ven que hay posibilidades de que se les enrede ese manejo de sometimiento hacia América Latina ellos inmediatamente empiezan a poner talanqueras un año seis meses y tres meses y arrecian la cosa como ha pasado contra Nicaragua contra Venezuela etcétera o como pasó con el mismo Bolivia en su momento armaron todo un plan estratégico comunicacional político para intentar bloquear las elecciones en Venezuela y en Nicaragua porque no estaban de acuerdo con esos gobiernos igualmente pasó con la unión europea en su momento pero que está pasando hoy con Gustavo Petro ni la unión europea ni el gobierno norteamericano se han pronunciado en contra de Gustavo Petro o intentando retomar ese discurso manido fallido ya de el castrochavismo que se va a volver como Venezuela o como Cuba etcétera es decir en ese aspecto la gente seria la gente honesta tiene que darse cuenta que los gobiernos europeos y el propio gobierno norteamericano en el cual hay que recordar que Petro hizo un guiño y llamó a votar por Biden que él es amigo de ese gobierno entonces ese es un punto favorable desde lo que se puede conocer como política exterior de amistad y de apoyo y el segundo punto que yo quiero remarcar es que Gustavo Petro estuvo en España reunido con todo el equipo de gobierno del PSOE encabezado por Pedro Sánchez y tiene todo el visto bueno digamos así para comenzar a trabajar en todo lo que se maneja los cuatro puntos principales en el tema del gobierno español con el gobierno colombiano en manos de Gustavo Petro que es la tecnología la educación el tema del comercio el tema empresarial el tema de educación entonces es decir en ese aspecto nosotros virándolo desde el punto de vista geopolítico de los gobiernos europeos podemos decir hay un parte de tranquilidad los gobiernos europeos están tranquilos que gana Gustavo Petro nada va a pasar con la posibilidad de rompimiento o de malas relaciones entre esos gobiernos tanto europeo español en este caso que hacía referencia con un gobierno de Gustavo Petro es decir hay total tranquilidad y esta es una seña que da positividad para el pueblo eso da tranquilidad para el pueblo que no va a estar en un gobierno como se dice vulgarmente azarado por los gobiernos europeos o el gobierno norteamericano ese era el punto que yo quería agregar Hugo muchas gracias si por último yo pienso que ya para finalizar un poco esta emisión normalmente es de una hora pero podemos pasarlo algunos minutos cuál sería ese impacto en algunos gobiernos por ejemplo como el de Boric en Chile recientemente elegido que pues ha tenido una entrada digamos así un estreno de presidencia bastante controvertido cuál sería el impacto por ejemplo en el mismo Perú con Pedro Castillo que también a raíz de su débil apoyo que tiene en el gobierno pues no ha podido ejercer como tal por la cantidad de obstáculos que ha pasado digamos así cuál sería esa esa gran alianza esa perspectiva de alianza que se confina con con Brasil dado que Lula da Silva también está postulado a candidato a la presidencia de Brasil para octubre de este año o sea en fin cuál sería ese ese correlacionamiento de fuerzas que se que se que se podría encadenar con la llegada de uno un gobierno un gobierno de izquierda o un gobierno progresista en Colombia cuál cuál cuáles serían estos puntos de vista que ustedes tendrían en este momento sobre estos puntos que señalaron bueno yo creo que algo adelantaba ahora con Boric Gustavo Petro tiene una excelente relación Boric y lo invitó a su posesión al principio de año en Chile en Santiago lo mismo con Lula lo mismo con el presidente del Perú lo del Perú no lo veo así muy muy estrecho pero me imagino que también habrá una una relación probablemente con la presidenta Castro de Honduras de modo que aunque él ha sido crítico y tiene diferencias con Venezuela con Nicaragua pues yo creo que se abre la perspectiva del respeto que ya es un paso fundamental y un gran salto cualitativo porque lo que hemos visto en este gobierno este régimen de educa es el irrespeto este es un régimen fantoche grotesco en las relaciones internacionales y ha afectado una zona limítrofe enorme de más de 1900 kilómetros de distancia que hay entre Colombia y Venezuela y ha afectado a 14 millones de personas Petro se dispone a restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países entre otras cosas para poder que se restablezca el comercio y el intercambio económico entre dos pueblos históricamente hermanos que tuvieron entre 5 mil y 6 mil millones de dólares de intercambio comercial y ahora eso no llega ni a los 500 millones de dólares de modo que esa perspectiva es muy importante como decía en principio la integración latinoamericana así lo ha planteado Petro de modo que es una persona que en política internacional también conoce así como conoce de política nacional conoce las regiones del país así como conoce historia de cultura de economía así mismo conoce de política internacional y en relación con las potencias europeas pues él se ha mostrado también muy cauto en relación con Estados Unidos también se ha mostrado muy diplomático es importante tener en cuenta hoy precisamente escuchaba que altos funcionarios del gobierno de Biden hablaban de que se mantendrían las relaciones con cualquiera con cualquier presidente que se eligiera el próximo domingo de modo que Petro en ese sentido a pesar de que el sector republicano ha sido nefasto también y ha desarrollado una campaña soterrada contra Petro pues hasta este momento hay perspectivas de normalidad lo cual no quiere decir que Estados Unidos después no empiece a intrigar o que no esté intrigando porque es que en el imperio poco se puede confiar es decir no se puede confiar de modo que Petro además es un hombre con formación política que viene de la izquierda que se define como socialdemócrata como una persona que está planteando el desarrollo del capitalismo él no está planteando aquí una revolución socialista ni nada por el estilo está planteando pasar de la premodernidad del feudalismo así define petro así caracteriza el modelo el modelo económico en el que estamos feudalismo entonces plantea pasar del feudalismo a desarrollar el capitalismo con generación de empresa con generación de industria con entrega de tierra a los campesinos a través del acuerdo con los grandes poseedores de estas que planteé al principio que expliqué al principio con la con la soberanía alimenticia con la generación de productos de siembras en tantos y tantos renglones de la economía agrícola y agropecuaria en nuestro país para ser autosuficientes podemos ser autosuficientes y no depender como ahora producto de los borbotores de dólares del petróleo importadores de la gran mayoría de los alimentos que se consumen en este país es algo inaudito es algo inaudito es algo absolutamente fácil de entender lo que plantea Petro que la economía nuestra se surta de la producción agropecuaria interna y que ella contribuya a que haya autonomía y soberanía alimenticia es sencillo entenderlo entonces eso implica también un relacionamiento con la política internacional y creo que en materia de relaciones por ejemplo con España con Francia y con otros países pues Petro tiene un camino ya abonado se reunió con el Papa se reunió con el gobierno español se reunió con partidos de gobierno en España es decir Petro tiene un ambiente internacional absolutamente positivo y creo que ese factor también será gravitante en su elección el próximo domingo bueno algo más agregar a esta esta emisión de Universal TV Digital para todos nuestros seguidores en América Latina y a nivel internacional de parte del ISR Jiménez Julio y de parte del profesor Luis Alfonso Mena si Hugo que el parte que estamos teniendo de comportamiento electoral de los colombianos en el exterior en el caso de Europa es satisfactorio es satisfactorio no podemos dar cifras pero el parte es satisfactorio se entiende que esa derecha rancia que tiene sus personajillos por el exterior en el caso de Europa están trabajando con dinero con logística moviendo las iglesias etcétera pero lo que podemos confirmar es que el pacto histórico la gente de Colombia Humana la gente que apoya Petro liberales gente que tiene años aquí que nunca votaba están votando se están moviendo se están movilizando con las uñas en el transporte público con el sol con el viento con la lluvia pero la gente está acudiendo en masa a votar es decir el parte que desde aquí de Europa podemos entregar hoy es que el pacto histórico Petro está haciendo su tarea como debe ser en el momento preciso ahora esperemos que eso se cumpla en el caso de Colombia el domingo y que a nuestros hermanos y hermanas en Colombia a votar temprano como se está haciendo aquí desde el lunes a las 8 de la mañana en distintos consulados y embajadas los colombianos y colombianas hemos salido a votar temprano por el pacto histórico por Petro presidente Francia Márquez vicepresidenta porque queremos vivir sabroso en Colombia para poder regresar en Colombia existe mucho optimismo como nunca antes se había vivido en nuestro país la gente está empoderada de la campaña de Gustavo Petro y muchos pero millones de colombianos hemos asumido la plata motu proprio de conseguir adhesiones de lograr que mucha gente se concientice y multiplicar la votación multiplicar esos 8 millones 555 mil votos que se obtuvieron el pasado 29 de mayo multiplicarlo para pasar los 12 millones de votos ganar con solvencia ganar con multitudes para evitar que esta oligarquía nos haga trampa y se robe las elecciones como ocurrió con Gustavo Rojas Pinilla en 1970 el 19 de abril que le entregaron la presidencia a Misael Pastrana Borrell producto de un fraude electoral entonces esta oligarquía no va a descansar pero ya estamos avisados y cuál es la respuesta del pueblo votar multitudinariamente como ustedes se topan salir a votar temprano mata para que frenemos la tentativa de la oligarquía que quiere robarse las elecciones y la única manera de evitarlo es que la votación sea tan abrumadamente gigantesca que les sea imposible robarse las elecciones esa la consigna el pueblo colombiano en su en su gran mayoría en su inmensa mayoría diría yo ha cambiado está asumiendo una posición consciente y va a respaldar multitudinariamente a Gustavo Petro y a Francia Márquez el próximo 19 de junio en todo el país de eso no me cabe la menor duda uno lo siente en las calles uno lo siente con la gente uno lo siente con las comunidades la gente empoderada buscando votos aquí allá convenciendo cada quien haciendo y poniendo su granito de arena de modo que todo cuenta todo cuenta es muy importante el informe que nos presenta el IES el estimulante que haya una votación muy importante en el exterior porque entre otras cosas los primeros resultados que entrega la registraduría son los del exterior y entonces ellos juegan con eso generar un crimen allí de que quiere empieza ganando y que porque después bajó etcétera entonces es muy importante también obtener una altísima votación en el exterior en Europa de Estados Unidos y sobre todo en Colombia con la participación multitudinaria del pueblo colombiano consciente votando por Gustavo Petro y Francia Marquez muchas gracias Hugo Reino muchas gracias Elías el Jiménez por acompañarnos en este programa bueno muchas gracias a ti Luis Alfonso Mena profesor catedrático periodista escritor historiador y director de periodismo libre en Colombia y también a Elías el Jiménez Julio que es el director de la emisión panorama de la plataforma emigrados tv de acá de Europa y pues a todos ustedes los amigos seguidores de esta emisión hablemos de globalización o en globalización pues agradecerles y la atención prestada a esta emisión esperemos de que el contenido de la misma haya sido de sumo interés para todos ustedes hasta la próxima emisión de hablemos de globalización o en globalización muchas gracias y un abrazo para todos ustedes un abrazo Gracias por ver el video.